¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Lachori y hoy os traigo, como todas las semanas, un nuevo tutorial de baile de TikTok y esta vez va a ser de este baile en concreto. He visto que este baile está súper trending en TikTok, así que os voy a enseñar paso por paso cómo se baila, ¿vale? Antes de que pasemos al tutorial, no os olvidéis de mencionarme en Instagram en vuestros vídeos para que pueda verlos y además compartiros en mi Instagram Stories. Por favor, si no te has suscrito todavía a mi canal, suscríbete, soy Lachori, activa la campanita y dadle un likecito a este vídeo desde ya y dejadme en los comentarios qué otros tutoriales debería hacer. Bueno, sin más rodeos, vámonos ahora mismo a aprender. Muy bien, pues como siempre, este tutorial va a ser en modo espejo para que podáis seguir mis pasos fácilmente, ¿vale? Empezamos por 1, 2, 3, 4, ¿vale? O sea, es patada diagonal, patada a la hoja diagonal, paso atrás y alzamos la pierna. De aquí apoyamos, maracas, 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 ¿ok? En rápida sería... Tararirorirora, papiro, ¿ok? Entonces sería 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. De aquí viene... De aquí viene... 5, 6. De aquí, la mano derecha hacia atrás rodea la cabeza y sacamos el culo. Entonces sería... Para, piro, piro, pa, 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 piro, 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 piro y de aquí hacemos el paso del toro, lo llamo yo. Y sería, pa, pa, pi, o sea, haciendo este movimiento, pero con las manos aquí, ¿vale? Sería, pa, pa, pi, y girando hacia este lado, o sea, un paso es para allá, en el perfil, y otro paso hacia adelante, ¿ok? Vale, hasta ahí chicos, sería, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿hasta aquí bien? Venga, va, esa es la primera parte. Muy bien, vamos con la segunda parte. Después de venir de aquí, del paso del toro, sería, 1, 2, 3, los puños hacia adentro, cabeza, pecho, y cintura, ¿vale? Haciendo este paso, es decir, 1, 2, 3, ¿ok? De ahí sería, 4, vuelta, y pum, esto es como un rebote, la mano así, y hace, pum, es el rebote, ¿vale? Sería, después del paso del toro, sería, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ok? ¿Hasta aquí bien? De ahí sería este paso, que es un poco más complicado de pillar, pero voy a intentar explicarlo de la mejor manera posible. Viene este paso, ¿vale? Pum, 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 ¿ok? La mano va acompañada de la rodilla, la rodilla va hacia adentro, y el puño va hacia adentro también, ¿ok? Sacando el codo, pum, 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 ¿vale? Sería, 1, 2, 3, 4, ¿hasta aquí bien? Venga, no os preocupéis chicos, no os preocupéis, vamos por la segunda parte, entero por conteo. Después de aquí, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, hasta aquí. Vamos a hacerlo todo entero, a cámara lenta. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Tengo que deciros que hay dos versiones de esta segunda parte, he escogido las dos versiones más bailadas por todo el mundo, ¿vale? Vosotros ya elegís cuál de las dos versiones os gusta más. La primera parte es todo igual, todo el mundo lo hace de la misma manera, pero la segunda parte, después de la parte del toro, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, chocan las manos y hacemos un paso hacia adelante, chocan las manos, pum, hacia atrás y pum, ¿ok? Vamos a hacer todo entero la primera versión en x2. Muy bien, ¿qué tal os ha ido, bien? Vamos a hacerlo todo a velocidad normal. Vamos todo entero con la segunda versión. Muy bien, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Dejadme en los comentarios cuál de las dos versiones os ha gustado más, si la primera o la segunda. Y también decirme consejos para los próximos vídeos y de qué otras coreografías os gustaría que haga tutorial, ¿vale? Por favor, si no lo has suscrito a mi canal, suscríbete, soy Lanchori, activa la campanita y dale un likecito desde ya si quieres ver más vídeos como estos. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal!